Bueno, buenas tardes a todos. Este video tutorial lo hago para enseñarles donde se ubica la válvula de purga del canister para un Chevrolet 2006 Hub Lander, motor 3.5. Esta es la válvula de purga del canister para que la miren. Yo ya tengo una aquí para que sepan cómo se mira o qué es. Esta es cuando te marca el código P0496. Mirenla para que sepan cómo es. Y esta se mira, esta es la ubicación. Esta aquí enfrente del motor, donde está el carburador, todo eso. Se encuentra aquí luego enfrente, por donde está el líquido de frenos. Este, esta se los voy a enseñar. Esta es para una Chevrolet Hub Lander 2006. Motor 3.5. Y la válvula de purga se encuentra aquí, aquí abajito de la varilla de aceite de la transmisión. Aquí se encuentra abajo, miren, aquí está la manguera que trae y el arnés. Aquí luego se encuentra, no tiene pierde, abajo de la varilla del aceite de la transmisión. Cerca de donde está el carburador, aquí luego está, enfrente del motor para que no batallen. Este, para eso hago estos videos, para enseñarles. Donde está el ubicado, para todos los que quieran cambiarlo, miren, aquí está. Muy fácil, para que, lo voy a poner más cerca, para que miren, ahí está, ahí está el tornillito que va atornillado, hacia el carburador. Ya más que ya lo desplogué, yo ya la quité, pero, este, ya para eso hago estos videos, para enseñarles. Este, gracias por mirar mis videos, más o menos esa parte aquí en Estados Unidos vale como 40 dólares, 40, 50 dólares, o más caras, pero, lo más económico. Este, así que para este, algo para la ubicación. Este, gracias por, por mirar los videos, suscríbanse, comenten, pregunten si tienen alguna duda, lo poco que yo pueda ayudar, les ayudo. Gracias por mirar mis videos, suscríbanse, comenten. Bye.